Viernes por la noche, poco después de las 11. Hace apenas tres minutos que asesinaron a Boris Niemsov en un puente cercano al Kremlin. Un periodista de la radio Ecomoscú va camino a la famosa catedral de San Basilio cuando de repente aparece este coche blanco. Se sospecha que este es el auto en el que escapa el asesino y que se trata incluso de un vehículo del gobierno. Ninguna de las dos cosas ha sido confirmada, pero los investigadores dicen tener un primer sospechoso. Frente a miembros del Ministerio del Interior, Vladimir Putin condenó el asesinato por primera vez en público. Debemos liberar a Rusia de vergüenzas y tragedias como la que acabamos de presenciar. El miserable asesinato de Boris Niemsov en el centro de la capital. La indignación por el asesinato es global, como lo es la demanda de que se esclarezca el crimen. El hallazgo de este video es un avance más en el caso Niemsov. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.